Carolina le pidió a toda su familia celebrar sus 15 años en Chile, quería ir a la nieve y pasear en Santiago. Ella junto a su hermano Felipe de 13, su madre, Débora, su papá Fabiano y sus tíos Adriane y Jonathan llegaron el domingo a Santiago. Por Airbnb contactaron este departamento en la esquina de Santo Domingo con Mosqueto, en frente del Museo de Bellas Artes y en ese sitio fallecieron los seis. Yo vivo en el mismo piso, en un piso en el 6, en el 6-1 y esto fue en el 6-3. El departamento es un Airbnb, así que lo arrienda para turistas. Según antecedentes de 24 horas en el departamento de 40 metros cuadrados aproximadamente, había una cocinilla y una estufa conectada a un cilindro de gas cada una y un calefón de más de 20 años de antigüedad. La familia se comenzó a sentir mal por el monóxido de carbono, alcanzó a mandar un mensaje de voz a Brasil y desde ahí familiares se contactaron con el cónsul adjunto en Chile, quien llegó con un cerrajero. Casi cinco horas después ya encontró los seis cadáveres. Golpeamos la puerta, nadie respondió, llamamos a una persona para abrir la puerta, ahí adentramos, hemos sentido un olor de gas muy fuerte, encontramos los seis cuerpos ya muertos y ahí llamamos a los carabineros inmediatamente. Se presume que el monóxido de carbono emanado del calefón fue el causante de la tragedia. Acá se puede ver el departamento y el tubo que sobresale desde la ventana. El edificio ni siquiera está en los registros de la SEC por el cambio a gas natural. El sello rojo que aquí se ve se dejó de poner hace 15 años, aunque dicho calefón estaba conectado a la red de Metrogas. Ese sello rojo que estaba en ese departamento da cuenta de uno de los diseños que tuvo la superintendencia hace más de 15 años y que muestra que hay un largo periodo de tiempo en que no se tomaron acciones. ¿Pero ese departamento donde fue el accidente estaba arreglado o no? No, no lo arreglaron como corresponde, tenían dos plátanos los dueños. Hay algunas personas que lo han remodelado, lo han dejado bien bonito, pero este no. Las sorpresas continúan. A la emergencia llegó la dueña, que él lo arriende hace casi una década, pero ni idea tenía que su arrendador lo subarrendaba a Airbnb. Está hace 8 o 9 años arrendado ya la misma persona. No sé, tengo que hablar con él. ¿Sabía que había personas brasileñas viviendo? No. Los cuerpos fueron retirados a las 5 de la mañana. La administradora, quien también posee un departamento por la plataforma, solo entregó su versión por citófono. Yo solo vi que los carabineros se llevaban un pequeño balón de gas. Eso vi. ¿Un pequeño balón de gas? Sí, porque me tinga quieto con una estufa de gas. Según la administración, el arrendatario está de viaje en Estados Unidos. Felipe es instalador certificado y arregla el departamento inmediatamente arriba de donde ocurrió la tragedia. Es una saturación por monóxido de carbono. Si tenían todo cerrado y tenían una estufa prendida, pueden estar usando el califón, que puede ser de tiro natural. Se saturó el departamento y pasó lo que pasó. Este jueves comenzó a llegar la prensa brasileña a cubrir lo que han catalogado como una tragedia. Parte de esta familia sería del interior de São Paulo, de la ciudad de Hortolândia. Otra parte sería del sur del país, de Florianópolis, de la ciudad de Biguassu. Para conmemorar el cumpleaños de Carolina, completaría 15 años. La aplicación Airbnb lamentó el hecho y se hará cargo de los costos de repatriación de los cuerpos. Alcanzaron a subir unas fotos en la moneda, en la nieve y en el parque forestal. Esta familia de seis brasileños encontró la muerte en este departamento del barrio de Bellas Artes. Un edificio sin certificación alguna, un departamento fuera de regla. Una estufa, una cocinilla y sobre todo un calefón que les produjo una intoxicación por monóxido de carbono. Que hizo que la celebración de los 15 años de Carolina se transformara en una verdadera tragedia.